Dicho esto, me gustaría hacer una reflexión, un debate, que escuchéis también la opinión de Mamadou Díaz, que es una persona que arriesgó su vida, dejó su casa, se subió a un cayuco y llegó hasta las Canarias. En ese viaje murieron compañeros suyos y él venía con una promesa, que era si llegaba aquí, escribiría un libro. Y ese libro está escrito, y no solo ese libro, sino mucho, mucho, mucho por escribir, mucho por vivir y muchos sueños compartidos. Mamadou Díaz. Muchas gracias. La verdad que podría estar horas y horas escuchándote. De tantas cosas que tú dices que es tan común entre nosotros, un lenguaje muy fácil de entender. Agradezco bastante la oportunidad de estar aquí, en Reus, que me imagino que sigo en viaje, parece que sigo en viaje, porque pensaba que no iba a llegar antes de la hora, me acababa de llegar aquí, me acababa de dejar los compañeros con los que he viajado en Blablacar, me acababan de dejar aquí, hace nada, y estoy aquí y estoy con ustedes. Muchas gracias por ofrecer esa oportunidad. Cuando hablamos de inmigración, parece que estamos hablando de extraterrestre, parece que estamos hablando de seres que no son humanos. y te hace reflexionar muchísimo cuando hablan de inmigrantes, cuando hablan de inmigración. Y al ver el ser humano, al verle como es, con dos piernas y dos brazos, te das cuenta directamente que esto intuye movimiento, moverse y relacionarse, las dos piernas para moverse y las dos manos para relacionarse. Es un derecho humano, el derecho de moverse, pero es cruel que alguna gente tenga que coger cayucos o tengan que cruzar el desierto, cruzar muchos desiertos, o tengan que ser esclavos, como hoy en día en Libia hay muchísima gente que hoy son esclavos, y estamos hablando de 2017, ¿por qué? Por la crueldad del ser humano. En mi casa cada año, desde el año 2012, que fue el último año que vivía en Barcelona, antes de decidir regresar a Senegal, cada año recibimos una media de 80 personas, en la gran mayoría jóvenes de aquí, que no necesitan nada, con solamente sus pasaportes van a Senegal, están el tiempo que quieren, viven como quieren y vuelven cuando quieren, y si les apetece, pues se quedan allí. Pero mis hermanos no lo pueden, no pueden, por mucho que tengan dinero, no pueden conseguir un visado. No, 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 quedaros en vuestro país, no os necesitamos aquí, quedaros porque venís aquí a molestarnos, quedaros porque venís aquí a quitarnos el trabajo. Y me pregunto, el senegalés que viene aquí, muy pocas ocasiones, tiene la oportunidad de cobrar lo que cobra un español de aquí, un nativo de aquí, pero en casa, en Senegal, los españoles que están allí, primero no son inmigrantes, no porque no han cogido a Cayuco, no son inmigrantes, por mucho que la crisis les ha echado de aquí, no son inmigrantes, son todos expatriados, cobran, muchos, cobran diez veces más que la población autóctona. Y te das cuenta lo bien que son tratados allí. Yo nunca he visto a alguien decirle a alguien, pues tendrá que volver a tu casa, no se está quitando el trabajo, sino que convivimos en paz, convivimos en armonía, compartimos muchas cosas y ese encuentro, ese encuentro de cultura, para mí es muy bella y debemos de hacer todo lo posible para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, da igual donde estén. Ahora, la persona española no es la persona que está aquí en España, no, puede estar en Brasil, puede estar en Nueva York, puede estar en Haití, puede estar en la India. El senegalés no es el que gana su pan en Senegal, somos senegaleses y ahora estamos aquí, mañana quién sabe dónde vamos a estar. Y es súper humano esto, es muy humano, es cruel. Cuando hablan de inmigrantes siempre piensan que están hablando de extraterrestres, gente que viene a invadirnos. Volviendo a revisitar la historia, porque, claro, nosotros tenemos la mala suerte de que la historia africana que hemos aprendido no han sido africanos quienes lo han enseñado, sino han sido lo que han ocupado durante muchos años, lo que no han colonizado durante muchos años, han sido ellos que han escrito nuestra historia. Ahora, volviendo a estudiar y a intentar estudiar la historia africana e intentar estudiar la historia universal, que las que nos enseñaron fue una historia eurocéntrica totalmente, me hace gracia, ¿no? Porque en 1492, Christoph Colombe llegó a las Américas en un barco y descubrió América. Eso es lo que me han enseñado en la clase, donde había estudiado. En el año 2006, Mamadou cogió otro barco, llegó a la Gomera y empezó la invasión africana en la Gomera, en España, en España, estamos invadiendo un país. No sé, lo digo y lo dejo allí, da mucho por reflexionar y podemos ser humanos y debemos de ser humanos. Y este encuentro entre él, sobre todo ahora, ¿no? Me acuerdo cuando me decía que quería que yo le mandase, yo pensaba que era broma, y digo, ¿cómo que yo cojo el móvil y te leo uno de mis poemas y que tú vas a hacer una canción? ¿Tú estás de coña o qué está pasando? O sea, y me dice, no, 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 grábalemelo, Mamadou, y me lo pasas. Vale. Pues yo lo cojo, subo arriba, y lo grabe así y se lo mande. Pero fue brutal el primer día que me dijo, Mamadou, te mando la canción para que la escuches. Y digo, hostia. Es precioso, es muy bonito. Y para mí eso es muy bonito. Él es de aquí, su mujer es senegalesa, mi hermana es senegalesa, su marido es murciánico. Y el mundo debe de funcionar así. O sea, el ser humano no es esta columna que está aquí o este que está aquí, que nacimos aquí y morimos aquí. No, hemos llamado a movernos, a caminar. A mí me gustaría, Mamadou, añadir una cosa, que es que en Senegal le llaman el país de la teranga. En Senegal le llaman el país de la teranga porque teranga quiere decir hospitalidad. Y es cierto que en Senegal tú vayas donde vayas, aunque la gente no te conozca y aunque la gente tenga muy poco, ese poco que tienen, aunque sea un té, lo comparten contigo con una sonrisa. Yo me acuerdo que en Barcelona te dije una cosa que no me la puedo quitar de la cabeza y es cómo puede ser que el hombre blanco, el tubab, el europeo, que ha sido tan malo, porque la historia lo demuestra así, que ha ido a África, ha ido a Senegal, que ha colonizado, que en Senegal, en Dakar, enfrente hay una isla que se llama Gore y allí es donde hacían toda la trata de los esclavos. La esclavitud, no hay que olvidarlo, duró casi 400 años y la esclavitud, esa trata, había españoles, había portugueses, había holandeses, en fin, los franceses y hicieron mucho daño. Yo cuando voy a Gore se me ponen los pelos de punta, es como que recordar esa historia es brutal. Entonces, a veces yo digo, es que renunciaría a mi identidad y al haber nacido aquí por el mal que han hecho mis antepasados, que tampoco no hace tanto, porque estamos hablando de hace 200 años. Entonces, es muy curioso que cuando yo, tubab, que he hecho tanto daño en tu pueblo, que cuando vaya allí, y no solo yo, sino todos los que estamos aquí, cuando vayan un día a Senegal, les van a tratar con una sonrisa. Y yo te pregunté, ¿cómo puede ser que nos traten así? Y yo te voy a responder, creo, de la misma manera que te respondí hace un año, porque fue un año, hace un año que nos vimos aquí en Barcelona. Bueno, mira, yo en el año 2006, cuando llegué a La Gomera, me acuerdo, o sea, la policía que me había, o sea, después de este largo viaje, ocho días en Cayuco, los tres últimos días casi no comimos ni bebimos, no, porque no había comida ni había agua, la policía que no había, o sea, y cómo nos trataban, ¿no? Y me acuerdo, en el año 2012, cuando publiqué mi primer libro, y claro, porque yo no soy escritor, no me considero escritor, aunque haya publicado dos libros, no me considero escritor, me encanta escribir, pero no me considero escritor. Entonces, cuando la primera edición del libro fueron todos los libros vendidos, dije, claro, yo pensaba que ni una persona iba a comprar el libro, de repente son tres mil ejemplares que se venden en menos de dos meses, ¿no? Yo no me lo creía, entonces cogí todo el dinero que se había recaudado y con un grupo de amigos, 20 chicos de Murcia, no fuimos a Senegal para hacer un proyecto allí con los niños. Y me acuerdo perfectamente cuando el autobús llegó a casa, en la puerta, toda la gente del pueblo rodeando el autobús, todo el mundo cantando, bailando, diciéndole, bienvenidos, bienvenidos, y estuvimos tres semanas, todos los días cantando, bailando, y la verdad que directamente en ese momento cuando el autobús paró y que estaba todo el pueblo, abuelos, niños, todo el mundo bailando con la gente que acababa de llegar, que se le ponían los pelos de punta, a mí este momento justo me llevaba a la Gomera. Este momento justo me llevaba a la Gomera y decía yo, ojo, qué fuerte, qué fuerte con tanta historia que hemos vivido, tanta historia que hemos vivido, tanto castigo que hemos vivido, qué fuerte que toda la gente del pueblo podrá recibir este grupo de gente sin ningún rincón, sin ningún pensamiento, y que yo que no hice nada, allí cuando llegué me trataron de esa manera. Pero creo que hay muchas cosas que pueden explicar esto, hay muchas cosas que lo pueden explicar. Aquí creo que las condiciones de vida están participando a la deshumanización de la gente. La gente se ha vuelto demasiado fría, o sea, demasiado, demasiado fría, o sea, como que no importa, no importa el otro que sufre, no importa la gente que está matando por ahí, no importa el que está matando aquí, no importa el vecino que está abajo, que no tiene hambre, no importa. Yo cuando regresé a Senegal y veía en casa, cuando llegué, dije, venga, vamos a comer, y lo primero que pregunto a mi madre, ¿dónde está el plato de los que no sabemos si van a venir o no? Es un plato que en todas las casas hay un plato que se llama el plato de la gente que no sabemos si van a venir o no, por si de repente comemos y de repente vienen dos personas. Entonces hay un plato que se le guardan allí por si dos personas después vienen a tener que comer. Pero lo que estoy diciendo no es que estoy allí culpabilizando a Europa y poniéndonos otros bien, porque lo mal del sistema que estoy viendo aquí está también llegando ahora en Senegal. Por ejemplo, va a un sitio como Dakar, la gente ya no le empieza a importar. ¿Sabes? Para conocer esa humanidad tendrán que irse ya en el interior, en los pueblos, porque la ciudad es como que deshumaniza, la ciudad es como que deshumaniza. Entonces, lo digo tanto por aquí como para allá, no estoy intentando poner uno bien o poner uno mal, sino darnos cuenta de cómo la tecnología está enfriando el ser humano y que hasta que no me toque a mí no pasa nada. El vecino de al lado le están quitando el pan, le están quitando el trabajo, está sin derecho, pero no importa, como a mí estoy bien, estoy trabajando, la vida me está yendo bien. No, no, no. Cuando acaben con el vecino vas a ser el siguiente. Te tocará a ti y creo que esos últimos años aquí en este país lo han demostrado bastante. Hay gente que estaban viviendo súper bien, que tenían una vida maravillosa que de repente de la mañana a la tarde se le ha volado. Por eso pienso que hemos de volver a ser una familia, hemos de volver a mirarnos en los ojos, de mirarnos en los ojos y no comunicar, porque no nos miramos en la calle, cada uno intenta evitar la mirada del otro. A veces saludas a alguien y te mira como extraño. ¿Por qué más saludas? Sí, porque antes existía Mamadou solo una vida, que era la vida natural, la que estamos haciendo aquí. Ahora existen dos vidas, la natural y la virtual. Entonces hay dos mundos y esto ha hecho que hubiera muchos cambios. Pero bueno, para ir terminando, porque si no podríamos estar hasta mañana hablando aquí y vamos a dar paso a la música de nuestro amigo Rawán, solo decir que la finalidad de esta canción ha sido precisamente esto, unir el pueblo de Senegal, el pueblo de Cataluña, mañana puede ser el pueblo de Argentina, mañana puede ser el pueblo de Mexicano. La idea es fraternizar, solidarizar y que todos vayamos a una que es ser un poco más humanos. Muchas gracias y un aplauso para Rawán Yaló, que nos va a cantar dos canciones. Muchas gracias.